¿Qué tal amigos? Y los pelacables nos venimos a San Lucas Tolimán a hacer de las nuestras cortándole a la luz a un personaje que nos dijeron que era muy muy enojado así que acompáñenos a ver su reacción Cortala vos, cortala, cortala, no, cortala El contador de acá es este va, cortenlo mucha Solo revisar y que no vaya ¿Qué van a hacer jóvenes? Vamos a cortar el contador papá Nos lo vamos a llevar Falta de pago Nos ordenaron Ya tenía que haber depositado hace dos meses Ahorita ya la reconexión son 1500 más 1500 que está de la deuda Según nos informaron en oficinas Aparte estamos viendo que está alterado el contador Lo vamos a quitar todo Con las luces apagadas tiene que moverse Ah es que ahorita nos ordenaron quitarlos Aquí no podemos nosotros tocar nada adentro No, yo te estoy haciendo una pregunta Si con las luces apagadas Por eso, de eso no, nosotros no sabemos de eso Solo nos dijeron que quitáramos ¿Qué fregan ustedes muchachos? ¿Es su local? ¿Es su local? No, quítalo ¿Cómo? No, bien, es chute Se está metiendo en lo que no le importa No, mano No, mano, no No dejan que uno trabaje en paz Así no se puede Cortalo, cortalo Todo, todo, todo No, mano, no No, cortalo La orden es cortarlo Ya que ella se va a arreglar a la empresa ¿Vos puedo ver la orden? Ah, ya está, esa ya está reportada No, pero es que la orden la tienen que traer A nosotros nos mandaron de la opción Directo a quitarlo No, pues disculpa, brother Si vos no traes una orden Quiero ver la orden Quítalo, quítalo No, no, no Quítalo, quítalo Tranquilízate, no, no Cuidado, vas a golpear al compañero Yo sé que estás trabajando Pero quiero ver la orden Nos tenemos la orden de quitarlo No, colaboren ustedes Si no hayamos la tira ¿Quién no se va a hacer lo que quisiera? No, pero nosotros tenemos A nosotros nos dijeron Que vinamos a quitar el contador Perfecto Pero yo quiero ver la orden ¿Va? ¿Y por qué te estás alterando? ¿Cómo no me voy a alterar Si no tienen una orden? Me dijiste que no me alteraba Con el señor que pasó ahí Son 5 mil Al desconectarlo son 5 mil Más los 1.500 Más los 1.500 8 mil 8 mil puede ser 20 mil Perfecto Entonces mira Como dice que como 20 mil Entonces podemos ahí alterarle algo Que le suba el El señor pasó ahí De chute Te metiste a defenderlo ¿Verdad que está haciendo mate esos bots? No, no son mates viejos Va entonces Considero yo que tengo derecho Porque tienes que traer la orden Es que la dejamos en el vehículo Nos mandaron directo a quitar este contador Controlate brother Corta mano Controlate ¿Qué te estoy diciendo yo que hagas? Controlate mi brother Ahí le mueves ahí arriba El cablecito aquel Para que suba el reporte Espera que te muevas Espera que te muevas Espera que te muevas La voy haciendo mi trabajo ¿Sí? Pues dame la cámara de la mira Con cariño Es de Guatemala Canal 7 Ya me trabaron Pues no se van La mira Cada día Más cerca de usted